Y como es habitual, obviamente, tenemos a los expertos en la materia para conversar sobre el tema y vamos con un contacto en directo precisamente con Lucía Abolados, que como cada martes y miércoles nos trae mayores novedades respecto a lo que acontece en el mundo de la cultura a nivel nacional, regional e internacional. Lucía, un gusto tenerte nuevamente aquí en Cuestión de Actitud. Sí, disculpen, estoy aquí en La Serena hace un frío y estamos con los invitados en Santiago. Así que estamos en la misma temperatura, yo creo, de 14 grados, dijeron hoy. Bienvenidos, está... Hoy día, Carlos, vamos a darnos entrada liberada a este programa. No me digas. Sí, porque se inició la segunda temporada de este tremendo programa, que es visitar los museos y en el cual nuestra región estuvo incluida en la primera temporada. Y hoy estamos ya en la segunda y partimos por... Digo, partieron ellos y partimos porque yo lo vi en la región de Los Ríos. Qué linda región y qué lindos los espacios. Una región maravillosa. Y para eso nos encontramos con el director de este espacio, Patricio Alfaro, que es realizador de cine y televisión de la Universidad de Chile y máster en cine documental y etnográfico por la Universidad de College de Londres. Así que bienvenido, Patricio. Bueno, ocuparíamos mucho espacio para tu, digo, biografía laboral. Así que bienvenido. Sí, es un poquito extensa. Estoy trabajando desde los 18 años. Significa que hace un par de añitos nomás empecé a trabajar. No, llevo trabajando desde los 18, ya tengo 36, entonces, claro, hemos hecho hartas cosas. Y bueno, también muy contentos por el último trabajo que estamos haciendo, que es entrada liberada. Sí, claro. Sí, cuéntanos, porque Nicolás, ya que todavía ahí se está ajustando su participación, que también está invitado, nada menos que el conductor de este espacio, que vibra con esto. Nosotros lo tuvimos, Patricio, cuando recién partió la primera temporada de este programa. Y cuéntanos cómo llegó con esta idea, Patricio. Te la comentó a ti. Lo vieron después con Televisión Nacional. Claro. Bueno, hoy día justo hice una clase sobre cómo fue la concepción de esta idea. Con Nicolás se encontraba, bueno, varado en Azerbaiyán, como muchas personas lo saben, estaba preparando un libro sobre eso. De la pandemia. De la pandemia, sí, estaba varado. Y juntos con Nicolás habíamos hecho un programa que se llama Ojo en Tinta, que es un programa en literatura. Y a mí habíamos visitado varios museos también. Ojo en Tinta, para tratar de armar un teaser o algo así para otro programa, que finalmente se terminó convirtiendo en Entrada Liberada. Aunque Entrada Liberada, algunas veces, antes que esto, tenía otro nombre que se llamaba El Catador de Museo. Pero hay un catador por ahí dando vueltas a la televisión chilena. Entonces, lo que postulamos a los fondos, no los ganamos, de verdad. Porque tal vez no vende tanto la cultura y los museos, no sé. Y por suerte entramos al sistema postulación de pitch de programas de NTV. Y gracias a mucho trabajo mío y de Nicolás, obviamente, logramos entrar en producción. De eso ya hace, bueno, más de un año hicimos la primera temporada y ahora estamos con el estreno de la flamante segunda temporada. Sí, y parte en el sur, en Maldivia, pero también para los que son fanáticos, aquí en el norte tiene mucha gente a vivir de Arica, que ustedes van a también a trabajar. Ahí está Nicolás, por fin. Bienvenido, Nicolás, qué gusto saludarte. Sí, le estaba echando carbón a la máquina. Claro. ¿Cómo están? Yo tuve un problema con la cámara, pero ya lo solucionamos en el departamento técnico que soy yo. Oye, aquí estamos, pero muy curioso. Ya se fue el primer capítulo de Valdivia. Estábamos hablando del recorrido nuevo que tiene incorporada. ¿Qué regiones para que vayan sumándose los nuevos fans de esta segunda temporada? Y además el horario, Patricio. Es súper importante decir. Bueno, se estrena todos los lunes a las 10 de la noche y se repite el sábado a las 9 de la noche también. Horario Prime, DNTV, el 7.2 en televisión abierta digital. Está también en cable y también queda una copia en YouTube. Así que no hay por dónde perderse y poder verlo. Hay todas las... En TVN Play también. Bueno, si lo piden una copia también se la podemos dar. Entonces... Ah, para los colegios. Claro, sí. Probablemente la encuentren ahí pirateada en la feria. Esperamos pronto. Eso significa que es bueno. Claro, significa que ya la hiciste. Y si está tu película en un puesto de la feria, significa que ya llegó. Ya llegó a la gente. Oye, ustedes, yo les decía, habían partido por el sur, pero también se han incorporado desde la región de Arica, incluido el Morro. ¿Y qué más? Cuéntenos, Nicolás. ¿Qué más hay? Hay harto. Hay 50 museos. Estuvimos en lugares bien icónicos como el Morro de Arica. Estuvimos también con la momia Chinchorro, en el Valle de Azapa. Estuvimos en la Esmeralda, en Hamberson y Santa Laura. Recorrimos muchas plazas, entendiendo que el patrimonio está en el espacio público. Recorrimos también San Pedro de Atacama, que yo no tenía la fortuna de conocerlo. Fuimos al tambo de Catarpe, por la zona norte. Y ha sido bien fascinante como re-comprender el norte, que se suele tener esta idea de que es un lugar árido, un lugar desértico. Pero hemos podido aprender en el programa que le debemos mucho como país al norte, a la minería, a la plata, al guano, al litio, a la astronomía, que uno puede ver esta cercanía con el universo. Y ha sido muy bonito. Quizás Patricio puede abordar la zona centro-sur. Claro, bueno, tomando aquí, la tomando la voz a mi compañero Nicolás. Sí, sí. Claro, todavía no hemos podido llegar a todas las regiones. Nos saltamos la región de Atacama a esta oportunidad, pensando eventualmente en retomarla, no lo sabemos. La tercera, obvio. Claro, sí, esperamos siempre, ¿no? Sí, sí. Fuimos a la región de Coquimbo, la primera temporada. Fuimos dos veces, le hicimos dos capítulos. Y también empezamos a recorrer un poquito más del sur, porque no habíamos podido llegar tan al sur. Entonces, más o menos en enero, febrero, nos embarcamos en un viaje de tres semanas, donde partimos por Valdivia y llegamos a Tierra del Fuego. Oye, pero la recepción, ya ahora ya los ubican, ya están Rodriestad ahí, Nicolás, como conductor. ¿Cómo fue la recepción en los museos, la gente que te veía grabando? Es muy bonito, en general hay un agradecimiento de la gente que se acerca a saludar, a agradecer. Hemos enganchado muy bien con los niños y las niñas, que era algo que yo no esperaba originalmente. Yo decía, esto es un programa para gente adulta que le gustan los museos, pero hay una cosa ahí como con las personas mayores y con los niños y las niñas que hemos enganchado súper bien y con personas de él, por ejemplo, guardias de museos. Varios me han saludado porque ven el programa de todo, en verdad, bien transversal. Y yo agradezco la buena onda. Nunca ha sido como, oh, el programa FOME, en la calle. Siempre ha sido. Sí. Y Patricio también, pues él hace clases en varias universidades, así que ha tenido muy buen feedback desde, que yo creo que es clave, ¿no? La calidad del programa, no solo desde el contenido, sino desde la realización audiovisual que tiene, que es muy fina. Yo creo que ha sido súper importante eso también, como el atractivo del producto. Es que realmente es maravilloso. Le ponemos harto talento, esperamos. Sí. Se nota, Patricio, porque la entrada de esta primera episodio, cuando dice, ¿qué es vivir en el agua? Y ahí muestran a Nicolás, lleno, rodeado de los ríos de Valdivia. Oye, y... Ahí me oqué. No, mentira. No, mentira. No, nos metimos el agua, eso sí. Faltó. Claro. Lo que no se vio. Oye, Nicolás, yo creo que esa llegada que te tienes a los niños es porque lo vimos en la primera temporada. Oye, tú entras a un museo como y con la magia y el foco de Patricio como director, como un niño más a descubrir esos espacios. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Y eso se transmite. Yo creo que, obviamente, esto se podría haber hecho así, muy la onda dos, así como en los años ochenta. Estamos en el museo tanto. Y en el cambio, tu conducción tiene que ver con una conducción fresca, cercana, y además de estos espacios que las ciudades están y que la ciudadanía pasa por ahí, pero no se atreve a entrar. Sí, bueno. El otro día una amiga preguntaba que alguien le preguntaba si yo era así, en verdad. Y yo, si soy así, nunca crecí. Pero creo que todo el equipo es así, nos reímos mucho, nos da mucha curiosidad. También Pato me dice chistes muy buenos, así que creo que sería interesante que nos cuente cómo funciona el rodaje también, porque es como lo que la gente no ve. Claro, sí. Exacto. Eso mismo, como la personalidad de Nico, sirve mucho para maravillarnos a este gran mundo del patrimonio, los museos, y también sirve para llegar a nuestro público objetivo, la infancia, la familia, la tercera edad, quitarle un poco lo académico a lo que puede ser muy formal. Esto es algo que nosotros tenemos muy en cuenta al efectuar la realización audiovisual del programa. No queremos que sea una cuestión como pesada, como un ladrillo, espeso, sino que queremos tratar de explicar cosas que al parecer pueden ser complejas o complicadas de forma sencilla. Y siento que ahí está un poco el gran valor del programa, que puede, entre comigas, bajar esta información, digerirla, que Nico la pueda decir. O sea, nosotros le decimos como, ya Nico, haz como que no sabía esto. Jugamos al tonto de repente. Pero está bueno de repente preguntar cosas que uno no se atreve, porque el museo tradicionalmente es un lugar medio como sacro, como nadie puede entrar, no sabéis si hacer ruido, si podéis conversar. Y estamos tratando de liberarlo de esa carga en que incluso se ha convertido en los últimos años. Sí, yo me sentí muy partner contigo porque yo me acuerdo de una experiencia que fui al Museo Arqueológico acá, al depósito, y hoy uno se siente como detective, ahí descubriendo todas las maravillas que están ahí, y que la mayoría de la gente no sabe todo lo que hay, aparte de las muestras originales o en el de Gabriela Mistral, donde ahora este año están mostrando otras exposiciones que las van renovando de cosas que tienen en los depósitos. Y en función de eso, ¿cuál de los depósitos les resultó más atractivo? Estas cosas ocultas que tienen los museos. Bueno, hay algunas cosas que, cosas medias que no deberían de estar en ese depósito, pero por X motivo llegaron. Por ejemplo... Estamos en Chile, estamos en Chile. Claro, sí. La momia que está en el depósito del Museo Regional de Arrancagua, por ejemplo. Claro, uno piensa como un museo más colonial, con la historia de Arrancagua, y de repente tienen una momia en el depósito, que les llegó hace muchos años y la tienen que conservar, obvio. Obras muy bellas también en el Centro de Arte Contemporáneo, en Cerrillo. Claro, cosas increíbles, joyitas que podemos ver, y que por suerte en esta nueva temporada Nico se ha encargado, o sea, le compramos un micrófono para su celular y que le ha sacado mucho, mucho provecho. Como todo lo que no podemos poner en el programa, Nico se encarga, mientras yo hago los insertos y las tomas de apoyo, nada, como darle también importancia y darle también inmediates. Eso está súper lindo. Sí, yo destacaría, Lucía, el Museo San Miguel de Azapa, si tienen la posibilidad de visitar Arica. Ese yo no lo conozco. Es súper impresionante, es un valle donde hay un árbol con plátano, así como al lado de Arica, es con una cosa muy verde, mucha aceituna, también que son tan ricas, y también recorrimos Caleta Camarones, que es el sitio donde encontraron las momias artificialmente momificadas, más antiguas de la historia de la humanidad. Y aparecieron muchos de los originarios, del universo entero y de los multiversos también. O entramos, por ejemplo, al museo que está debajo de la iglesia de la Tirana, que encontré súper interesante porque debajo de una iglesia hay un museo donde se releva el patrimonio vivo, las danzas, los colores, toda la devoción a la Virgen por parte de los alitreros, cómo se hereda de generación en generación. Entramos al Estadio Nacional también, que fue un campo de concentración durante la dictadura. A La Moneda, donde muere el presidente Salvador Allende. Abordamos distintas cosas, el Museo del Sonido, a través de los sentidos, el Museo Interactivo Mirador, o el Fuerte Bulnes, donde hay una sorpresa porque hicieron una cárcel para una persona, que era un herrero que era muy conflictivo y le hicieron una cárcel a él. Pero él tenía que trabajar dentro de la cárcel porque era muy peleador. Adelanto eso. ¿y en Niebla, cómo estuvo esa visita a ese museo al aire libre? Claro, lo bonito de Niebla es que es un museo de sitio, o sea, un museo que se crea, se configura dentro de la misma tierra donde pasaron las cosas. Exacto. Entonces es muy bonito como ponerse en el mismo lugar y decir como, bueno, este cañón como está hace 200 años y claro, lo hicieron. Si ustedes ven de aquí y piensan por qué lo hicieron, claro, porque ven todo el océano y el otro fuerte que está al otro lado, ve del otro lado, entonces nadie se atrevía a entrar al río, obvio. Y bueno, ¿se ocuparon estos cañones? No, porque nadie se atrevería a pasar con el barco a través de este río, obvio. Entonces es lindo como darse cuenta que uno está en el lugar donde pasaron efectivamente las cosas. Oye, Carlos, ¿qué curiosidad te da a ti de visitar museos ahí? ¿Dónde no conoces tú? A ver, en tema de museos a mí me ha tocado la oportunidad de recorrer varios lados aquí en la región. He tenido esa opción de conocer harto de lo que es el tema museos aquí. Creo que, bueno, la fascinación de toda persona que tenemos acá en Chile era ir a conocer el sur precisamente donde está todo lo que tiene que ver con ese tema y sobre todo a mí, yo creo que me fascinaría ir a recorrer el tema de Torros del Paine y sobre todo lo que se puede ver en el sector de la Coda del Milodón y aspectos que van también relacionados con lo que es el extremo sur de Chile y creo que también es un lugar de mucha mística y mucha cultura para poder visitar. ¿Cómo estuvo esa visita al museo, a esa casa como que se hubieran ido del Museo de Magallanes? Mi amigo Dusan, ¿cómo estuvo? ¿Fueron a verlo? No, queríamos pero el Museo Regional de Magallanes está cerrado entonces no lo pudimos ver pero sí fuimos a las Torres del Paine y este programa es bien particular porque fuimos a las Torres del Paine a la base de Torres del Paine sin que nadie del equipo supiera mucho a lo que íbamos y en verdad fue un trekking súper duro volvimos partimos temprano en la mañana y volvimos de noche asustados de que no nos salieran pumas y que es una travesía dura yo les recomiendo a las personas que vayan a las Torres del Paine pero ojalá que puedan dormir un día en el refugio del chileno y después vayan con tiempo y calma a hacer el ascenso a las bases torres pero lo logramos ¿cierto Patricio? Claro, sí lo logramos lucieron los chiquillos con equipo y todo lo lograron subiendo con mochila con cámara con sonido micrófono no te puedo creer nosotros lo hicimos porque fuimos a dar unas conferencias con unos amigos de Gabriela Mistral en 2018 se cumplían 100 años de soledad perdón de solación y aprovechamos de ir también a las Torres oye pero espectacular ese estado físico chiquillo claro pésimo estado físico lo hicimos en 14 horas fue terrible pero fue bonito ahora lo recordamos con afecto oye y de norte a sur Arica Magallanes entre medio Valdivia y Tarapacá La Ucanía Chiloé Tarapacá dos capítulos en Tarapacá ¿qué más hicimos? claro dos capítulos en Magallanes tratamos de ir a casi toda la región nos faltaron dos regiones en esta pasadita que era Coyhaique perdón Aysén y Atacama y Atacama que no hemos podido ir todavía pero estamos al lado así que tienen que puro venir y pasar por acá ya están de road estar en en esta región oye y y se espera bueno aparte de la tercera temporada hay que deslutar chiquillos que faltan estas dos regiones y yo creo que hay espacios todavía por visitar en el resto acá nos faltó todo lo que era Limarí y también no les dan ganas de hacer una temporada de museo internacional uy eso nos morimos de ganas siempre como siempre le decimos con Nico como podemos ir mañana nos pagan mañana un pasaje a Buenos Aires y hacemos entrada liberada a Buenos Aires sin problema alguno como ganas siempre hay disposiciones falta de repente como otras cositas que son las menos como la plata los pasajes una poca cosa bueno pero tú hablaste del litio a lo mejor ahí hay como se llama aporte de donaciones para este tipo y necesarios programas y además lo más importante que es nuestro de me refiero de Madrid en Chile y ojalá si hay algún millonario o millonaria de buen corazón nos puede contactar y nosotros felices de hacer de visitar los 430 museos que hay en Chile efectivamente por un tema de tiempo y recursos no podemos todavía pero siempre encontramos historias buenas incluso en museos que con Pato pensamos que son pequeñitos encontramos tremendas historias en una habitación a ver como eso a Nico siempre le digo a ver eso eso por favor un spoiler yo no lo necesito siempre nos levantamos tempranito estamos tomando desayuno y Nico me dice no vamos a este museo pero es chiquito es solamente una sala vamos a estar una hora lo vamos a hacer rapidito Nico no imposible que sea rapidito porque realmente uno si tiene ganas puede estar en una habitación puede sacarle a todos una historia puede sacarle a todo un gesto una imagen una fotografía un video un sonido de algo siempre se puede extraer de alguna forma entonces de repente vamos a museos que nosotros pensamos que son chiquitos y lo son realmente pero igual estamos ahí tres horas cuatro horas como dando vueltas con todo obvio porque siempre el patrimonio y los objetos traen muchas historias consigo y por eso también están ahí mismo y hablando en serio los museos para esta segunda temporada se peleaban yo creo porque fueran a ver visitarlo hubo mayor movimiento porque al principio yo creo que fue como ah viene usted si ya ok pero ya esta segunda con la proyección que tiene el programa si si bueno lo puede contestar Nico que le llegan más mensajes el albostro visible yo paso más fielita si hay mucha insistencia a Patricio igual a veces le llegan algunos mensajes claro y claro nos encantaría visitarlos todos pero tenemos que tener un foco por capítulo tenemos no podemos repetir las regiones en esta segunda temporada pero sí evidentemente hay mucho entusiasmo nosotros felices de ir en nuestro tiempo libre a conocer los museos entendemos que la pantalla digital que tiene el programa que se llama Entrada Liberada TV en Instagram también es una pantalla interesante porque una comunidad de gente que está metida o que le interesan los museos así que hacemos todo lo que podemos somos un equipo bien boutique encuentro yo pero estamos muy al cuidado del producto en toda la etapa y en verdad es como nuestra guagua entonces la bañamos la llevamos de paseo la llevamos a la radio a Guayacán por ejemplo aquí está jugando la guagua oye sí pues vamos a volver a hablar para que salgan más fans desde acá el Instagram es Entrada Liberada claro Entrada Liberada TV en Instagram sí porque aquí después la gente pide y bueno ¿y dónde los puedo ver? ¿dónde los puedo seguir? pues esos jóvenes son muy simpáticos como te di en todas partes pueden vernos encontrarnos lo más sencillo del mundo siempre oye y desde el punto de vista Patricio de tu ojo clínico de director ¿qué es lo que más te asombró de esta visita? yo sé que es difícil pero pero jueguesela jueguesela por desde el punto de vista ¿qué significó para ti un reto? ¿un desafío desde el punto de vista de tu área? claro es que hacer este programa siempre es un desafío un reto parece sencillo de hacer o no no lo sé de verdad se ve sencillo de ver pero de verdad tiene mucha cabeza todo el rato porque por lo menos en mi caso tengo que hacer dos roles tengo que tengo que dirigir el programa tener el guión en la cabeza a ver ver que se escuche bien perdón ver que se vea bien también entonces son muchas siempre es un desafío realmente como nunca es nunca es tan sencillo hacerlo yo lo digo que es sencillo porque la pasamos bien haciéndolo y también siempre hay que agarrar perspectiva estamos haciendo un programa de televisión entretenido para la gente y nos vale la pena también estresarse mucho como siento que nunca peleamos realmente porque es como por qué vamos a pelear como sin sentido estamos haciendo un programa estamos viajando estamos sacando cosas nos podemos cansar nos puede dar hambre pero aparte de eso es literal es realmente ocupa ocupa energía ocupa energía mental ocupa energía física pero no es estresante oye y hablando del guión y ahí me responden los dos en términos los objetos hay un acuerdo con el museo de qué parte de hacerla o ustedes por las cosas que se interesen ahí desarrollen internamente esas visitas sí con Nico igual siempre bueno Nico tiene las reuniones con los museos directamente y yo le insto mucho a Nico que le diga este concepto a los museos que es el el grande exército del museo entonces Nico va con esa idea y ahí puede tomar la aposta mi compadre sí claro y con un gran espacio o margen de improvisación que creo que también es una riqueza del programa nos llegamos con un guión súper estructurado si vemos algo grabamos algo maqueteada sí tampoco los parlamentos míos no están escritos creo que hay un montón de errores que quedan todos que me caigo que va a ir lo mal que me lo trocuto que creo que es parte de la vida misma también es como lo que a uno le pasa a una persona normal andamos en micro nos vamos en micro a los museos en colectivo nos tenemos 4x4 de televisión para ir a visitar museos porque nuestra idea es que todas las personas se sientan invitadas y que puedan decir sí yo puedo pagar esta micro puedo ir a este museo que es gratuito puedo ir donde la Rossi por ejemplo en el pueblito Melipulli me puedo comer una colación rica un pescadito frito una empanadita marisco y eso ha sido muy bonito también poner en valor esta oferta que sea lo más inclusiva posible y que la gente nos lo sienta como algo distante o parco o académico ¿y con qué se quedan de esta segunda temporada? ya vamos cerrando chiquito no no pero cómo qué pena no el tiempo el tiempo en la en la televisión es difícil en radio igual mira me quedo con esta segunda temporada que la segunda temporada se viene entretenida conocemos lugares conocemos personas que tienen cosas lindas que contar y es bonito como se genera ese gesto de ponernos en valor a nosotros mismos que no necesitamos alguien externo o alguien como nosotros somos de la tele pero realmente somos personas aficionadas como que vamos a pie como yo ando en mi bicicleta ando en metro ando en micro y que podemos llegar a los lugares y nos convertirnos en un puente en una ventana para transmitir estas historias tan bonitas que nos hemos estado pillando Nicolás yo me quedo con este programa como una experiencia vital que tenemos la fortuna de vivir pero más fortuna todavía de compartirla con muchas personas ¿no? por ejemplo con niños y niñas que puedan conocer lo que hace una restauradora que quizás al futuro van a querer ser restauradoras o que puedan conocer de el pueblo tribal afrodescendiente que nadie nos habló en el colegio que en Arica llegaron esclavos y que esos esclavos tienen siglos después herederos que están poniendo en valor la cultura de África en Arica o hablar abiertamente del genocidio Selknam ¿no? que algo que se ha adulcorado pero que fuimos a porvenir a hablar de esto que se perpetró y que creo que como sociedad nos hace bien revisar ¿no? y con toda la con todos los elementos sobre la mesa creo que es una fortuna eso y que además de todo eso que se van a reír mucho lo van a pasar bien y les va a dar mucha curiosidad de salir a conocer ¿no? ponerse una mochila tomar la micro y darse cuenta que no es necesario ir a París a visitar un museo que nos va a costar súper caro sino que si vemos el hermoso país que vemos que vienen personas de todo el mundo a las Torres del Paine a San Pedro de Atacama a conocer la nieve aquí en la Cordillera al Valle del Elqui lo tenemos aquí mismo ¿no? es como que el tesoro lo tenemos frente a nosotros pero muchas veces nos lo estamos viendo así es oye pero quedamos con una energía desbordante de ustedes dos ¿ah? transmiten esa pasión los felicito Patricio Nicolás excelente equipo se nota esa relación de apoyo mutuo así que felices de tenerlos nuevamente a ver lo que termine la temporada Carlos no sé para que nos vengan a contar ¿cómo fue? sí abiertas totalmente las puertas de la radio claro porque tenerlo es impactante tal como ustedes dicen estas nueve iniciativas en el caso nuestro de este espacio cultural nos abrimos porque el patrimonio es muy importante y espacio así hay que abrirlo a la comunidad como ustedes muy bien lo han hecho así que felicitaciones por esta iniciativa vamos por la tercera y que mezcle las regiones que faltan las que nos falta por visitar al interior de las regiones y ya pensando en volar pues chiquillos sería bueno sí a otros países entrada liberada qué mejor bueno y la gente de Coquimbo invitarlas a que entren a youtube y pongan entrada liberada Coquimbo entrada liberada Coquimbo o entrada liberada Gabriela Mistral tenemos dos capítulos preciosos dedicados a la hermosa región de Coquimbo y no se pierdan en Vicuña el museo Upasol que está precioso con gente maravillosa ahí a cargo en Vicuña y la casa de las palmeras también me parece un imperdible en la Serena y se van a visitar la biblioteca Gabriela Mistral imperdible si no han ido se los mega recomiendo qué mejor sí 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 oye un agrado chicos por esta gentileza de abrirse a este espacio y tenemos que apoyarnos en los medios por estos programas de calidad así que mil gracias muchas gracias a ti Lucía un agrado me encanta tu boinita también y luego tu boinita qué lindo como de Gabriela Mistral así que muchas gracias a la vida encima a Lucía ah claro sí me encanta soy una seguidora de Gabriela así me gusta mucho su obra poesía etcétera ya nos vemos chicos eso muchas gracias no que no nos mate Carlos agradecerle a Lucía a Nicolás también y a Patricio la disposición para conversar hoy con nosotros aquí en Cuestión de Actitud donde la cultura también tiene un espacio importante